¿Cómo estás corazón? Te doy la bienvenida una vez más a este canal Perfume Indigo. Mi nombre es Tyron y traigo para ti un mini interactivo donde vamos a descubrir con nuestras cartas cómo te ve la gente, qué piensan los demás de ti, la gente cercana, la gente que realmente te importa, cómo te perciben, qué sensación transmites a los demás. Tenemos aquí nuestra baraja preparada. Recuerda que cuando finalicemos el vídeo yo te voy a enseñar qué cartitas he utilizado. Vamos a estar dividiendo lo que es este tarot para que tú puedas conectar con una de las dos opciones. Recuerda que tengo otros dos canales de tarot, uno enfocado al amor y el otro más al futuro próximo, así que te estaré dejando los links debajo de este vídeo en la cajita de descripción. Vamos a estar invitando a dos personajes para que te ayuden a conectar con una de las opciones. Muy bien, aquí los tenemos. Tenemos un gallito, tenemos a nuestra brujita, así que me gustaría que tú respires profundo, relajes esos pensamientos, relaja también lo que es el cuerpo, relajación total, absoluta y elige una de las dos opciones. Puedes escuchar ambas y quedarte con aquella que te resuena más, puedes elegir una. Guíate por lo que dice y manda tu intuición. Si siempre has caso a tu intuición en este tipo de vídeos es fundamental, ya que es una lectura que va enfocada a mucha gente, entonces la principal protagonista aquí es tu intuición para escoger aquella lectura que resuene más contigo. Así que ahora sí corazón, vamos a comenzar. Primera opción, vamos a ver qué es lo que piensa la gente de ti, cómo te perciben, cómo te ven, qué transmites a los demás. Recuerda que esta lectura resonará en mayor o menor medida contigo, pero siempre abre un mensaje para ti, por algo tu intuición la ha elegido. Vamos a ver qué es lo que piensan los demás de ti, cómo te ven, cómo te perciben. Te perciben como una persona con una gran fortaleza interior, si una persona que lucha, que sale adelante con un gran corazón. Tu poder más grande es el amor. Eres una persona que lucha, que se esfuerza, pero siempre desde la buena vibra, siempre desde el amor. Eso es lo que transmites a los demás. Una persona fuerte, cercana, amorosa, una persona sensible, pero con una gran fortaleza interior. No te cuesta asumir tus errores, no eres una persona que guarde rencores. Si es verdad que no, no olvidas las cosas. Es decir, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te hace mal, lo tienes presente, ¿sabes? Para estar como un poquito con más precaución. Pero no eres una persona que guarde resentimiento, que guarde rencor y digas ojalá que te pase esto, te deseo lo peor. La verdad es que no. Eres muy consciente que cuando uno guarda este tipo de emociones, a la única persona que hacemos mal es a nosotros mismos. Entonces, sigues adelante evitando acumular este tipo de emociones en tu interior. Las personas consideran que también eres bastante independiente o con un componente de solitario, ¿sí? Te gusta la tranquilidad. Buscas también estar en contacto contigo mismo. Te gusta muchas veces elegir la soledad. Si tienes que alejarte de un lugar, alejarte de una persona para sentirte mejor tú, no lo dudas. Sigues adelante. Siempre buscas tu tranquilidad, tu armonía, tu bienestar. Incluso cuando ese bienestar significa alejarte de alguien a quien quizá quieres o a quien le tienes cierto cariño. Siempre vas a buscar estar mejor o estar bien tú. Eso no quiere decir que carezcas de sentimientos. Muy por el contrario. Es una persona muy amorosa, muy sensible. Y como tienes tanto amor en tu corazón, también tienes amor hacia ti, hacia tu vida. Por lo cual buscarás siempre sentirte bien. Me gusta, ¿eh? La imagen que transmites a los demás es muy positiva. Yo te diría incluso que hay personas que admiran tu forma de ser y que en muchos aspectos quisieran ser como tú, ¿sí? Quisieran tener esta forma de ser, esta capacidad de seguir adelante, esta capacidad de dejar atrás el pasado, esta capacidad de buscar siempre tu bienestar, de no atarte a algo que te duela o te inquiete, de seguir siempre en búsqueda de esa libertad, de esa felicidad, esa plenitud y ese bienestar, ¿sí? Es algo, una cualidad que muchas personas pueden admirar de ti porque no te quedas atado a algo que te hace mal, algo que te daña o algo que ya no va, no funciona, no sirve o ya dejó de aportarte algo positivo. Tú sigues adelante y te alejas. No desde el rencor, no desde la rabia, siempre desde el amor. Todas tus actitudes siempre son basadas en el amor. El amor hacia los demás, el amor hacia tu propia vida, el amor hacia tu bienestar. Ay, qué bonito, ¿no? La verdad es que muy interesante. Vamos a ver ahora un mensaje de los ángeles para ti, un mensaje que debas escuchar en estos momentos, algo más bien personal. Recuerda apoyar este canal con tu like y tu corazoncito en los comentarios. Simplemente deja un corazón, escucha. Te dicen los ángeles, calma tu mente, escúchanos, tranquilízate. Nos encargaremos de todo. Mantente sereno y muéstrate receptivo. No te preocupes por cómo se materializará tu deseo. Una mente y un espíritu serenos nos reconocen con rapidez y claridad. Nosotros solo te pedimos que nos escuches. Ay, qué bonito, es un mensaje que quiero que tengas presente a lo largo de estos días porque seguramente lo estarás necesitando en algún momento, sobre todo si hay algo que te inquiete o te preocupe. Vamos con este. Alegría. La alegría es la más elevada de todas las energías. Es un sentimiento mágico que te hace sentir que todo es posible. La alegría nace de la apreciación en cada instante de las dádivas que recibes. Este sentimiento te permite crear el presente y el futuro desde su grado más elevado. Me encanta. Esta carta te recuerda que el futuro, el destino, todo lo que viene lo estás construyendo en este momento. Una cosa son las energías, que una técnica como pueden ser las cartas, como puede ser un péndulo, la adivinación con agua, con lo que sea, te diga hacia dónde te estás dirigiendo. Pero eso no es algo que esté escrito en piedra. Tú siempre puedes modificar y mejorar esto. Porque tu futuro lo estás construyendo en este momento, en este mismo instante. Y si construyes ese presente y ese futuro desde la alegría, ¿qué crees que te encontrarás más adelante? Solo cosas positivas. Corazón, gracias por haberme acompañado en esta lectura. Ya sabes, como siempre, yo te deseo todo lo más bonito y lo mejor. Y te espero con todo el amor en un siguiente video. ¿Cómo estás? Opción número 2. Vamos a ver cómo te percibe la gente, qué piensas de ti, cómo te ven, qué es lo que las personas piensan de ti, cómo te perciben los demás. Esta lectura te resonará en mayor o menor medida, pero siempre habrá un mensaje para ti. Por algo tu intuición te ha llevado a elegirla. Veamos. La verdad es que las personas creen que tú tienes... A ver cómo lo digo sin que suene mal, porque no es algo más negativo, es algo positivo. Tienes dos caras. Ya sé que puede sonar mal, pero es muy por el contrario. Eres una persona que te muestras siempre sociable, una persona inteligente, una persona correcta, una persona con ciertos valores. Sin embargo, cuando se te conoce más profundamente, se puede llegar a ver tu alma, se puede llegar a ver más la nobleza, la sinceridad, la honestidad que hay en ti, la lealtad incluso. No eres una persona que se muestra tal y cual es a todo el mundo así, porque sí. Quizá te cuesta confiar en los demás o te cuesta abrirte a los demás. No eres una persona extremadamente sociable o abierta. Eres una persona amable, correcta, simpática, cercana, pero para llegar a conquistar lo que es tu corazón, tu amistad, tu cariño, tu atención, hace falta tiempo, hace falta dedicación. Entonces es como si tuvieras dos facetas, bastante diferenciadas y bastante marcadas, ¿sí? Mira, eres una persona con una gran capacidad de salir adelante. Las personas te consideran como... ¡Uy! ¡Qué interesante esto! Las personas te consideran con una gran capacidad de mejora, de evolución, de tener una gran vida, la vida que quieras. Te consideran una persona luchadora e inteligente, capaz de crear la vida que se te dé la gana. Las personas consideran que tú tienes un don, un super don, una gran habilidad que todavía no has terminado de explotar. No sé si alguien alguna vez te ha dicho. Si te suena que alguien, alguna amistad te haya dicho esto. Si yo fuera como tú, si yo tuviera la personalidad que tienes tú, o el don que tienes tú, o el poder que tienes tú, hay las cosas que haría. ¿Sí? Alguna vez con esas palabras un poquito diferente, pero alguien pudo haber dicho, te pudo haber dicho esto. Si yo estuviera en tu situación y si yo fuera como tú, o si yo fuera tú, o si yo tuviera tu habilidad, tu inteligencia, lo que sea, hay las cosas que yo haría y tú no lo estás aprovechando. La gente piensa eso de ti. Que tienes grandes capacidades, pero que no terminas de explotar. Quizá por miedo. ¿Por miedo a qué corazón? Al reconocimiento. ¿Te gusta más que nada el perfil bajo? ¿Te gusta más que nada como no sobresalir o pasar desapercibido? ¿No te gusta que se te reconozca? ¿No te gusta cómo diría? Que te estén alabando, quizá. ¿Sí? Te gusta más el perfil bajo. Entonces, quizá por ese motivo no terminas de explotar tus dones, tus habilidades. Esto es lo que considero, lo que piensa la gente de ti. Las personas más cercanas, aquí estamos hablando de personas que te conocen de verdad, que son tus amistades o tus familiares más cercanos. No del conocido, el señor que le compró el pan todos los domingos. No. Para esas personas a las que no conoces tanto, los que no te conocen tanto, ya sabes, consideran que eres una persona amable, correcta, con ciertos valores, inteligente, respetuosa. Pero para quienes te conocen un poco más en profundidad dicen, wow, tienes tantas habilidades, tantos dones, tanta magia en ti y no me lo estás aprovechando al máximo. Qué curioso, qué interesante, ¿no? Me gusta mucho esta lectura. Vamos a ver ahora, corazón, el mensaje de Los Ángeles para ti más a nivel personal. Recuerda, recuerda apoyar a este canal, darle amorcito a Tyron con tu like y un corazoncito, simplemente un corazoncito en los comentarios. Vamos a ver, ¿qué te dicen Los Ángeles? Consejo fiable. La maravillosa idea que acabas de tener es la respuesta a tus oraciones. Es una buena idea y además viable. Puedes llevarla a cabo y tener certeza de que permaneceremos a tu lado en cada paso que des. Pídenos la ayuda que necesites al respecto y predisponte a recibir todo nuestro apoyo. Puede que a través de esta lectura haya venido algún tipo de idea a ti. Puede que a lo largo de estos días esa idea llegue a ti, pero no me la deseches. Pide ayuda a Los Ángeles para que guíen tu camino y puedas tú evolucionar y seguir prosperando. Vamos a ver, ¿qué más? Dulces sueños. Sueña despierto. Cuanto más lo hagas, más fácil te resultará recibir y oír nuestros mensajes. Relájate y deja fluir tus pensamientos sin dirigirlos. Simplemente obsérvalos como si de una película se tratara. Deja que las ideas y los pensamientos fluyan con libertad. De ello surgirá la creatividad. Puede que vengan pensamientos e ideas que consideres un poco locas a lo largo de estos días. No me las deseches. Déjalas ahí. Déjalas fluir. A ver hasta dónde llegan. Puede que llegue a una idea interesante que pueda llevar a cabo y te ayude a explotar todos esos dones que la gente más cercana ve en ti. Mi vida, corazoncito mío, muchas gracias por haberme acompañado en esta lectura. Ya sabes que te quiero un montonazo y te espero con todo mi amor en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!